La historia de la ciudad de México La historia de la ciudad de México La historia 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 de México Yo tengo esperanza en los cambios. Yo no estoy 100% segura de que vaya a haber cambios reales o que van a ser más bien lentos, que van a ser procesos de cambio. Pero tengo esa esperanza dado que lo del 18 de octubre nos dio una señal una señal de que bueno, nos cabreamos esta cuestión no podía seguir así cómo es posible que siguiéramos así que nos estaban el sistema neoliberal del cual muchos están ahí y profitando y instalándose hace rato ya incluso compañeritos ex compañeritos nuestros felices con la cuestión porque es muy cómodo entonces yo creo que llegó un punto en que la injusticia ya no la puede ir sino mirarla a la cara y decir esto no puede seguir así no puede seguir así injusticias de todo tipo no puede ser no puede ser lo que estábamos hablando recién de los sueldos estratosféricos cuando te acuerdas hace unos años atrás se habla del sueldo mínimo digno decente como se llama ético y quien habla del sueldo máximo ético es inmoral es poco ético es inmoral es anti ético que alguien gane los millones y millones y millones y millones sobre todo que no hay un sueldo ético mínimo y una gran masa viviendo a penita eso es que esa cuestión para mí no tiene no 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 es una un dibujo tan fácil de hacer para que alguien lo entienda no puede ser no me cuadra no me suena entonces yo creo que lo primero es eso o sea no tiene que haber pobreza no tiene que haber pobres no es que haya más solidaridad en un país o que los pobres ya puedan no es que no tiene que haber pobres eso es lo primero para mí eso es lo primero y y y y y y y Música Es del miedo, tengo miedo, tengo rabia, me asaltaron los temores, no es la muerte, es el odio y otros depredadores. Temo también que se venga en dirección hacia mí, se me cuele por el alma y me quiebre el frenesí. Lo transforma en ira loca y lo envuelva de pasión, tengo miedo de este odio que haga en mí su aparición. Y entonces no sea yo, mujer que se deje envolver por un manto de alegrías, por las aguas del querer. Más me asusta la penumbra de esta inmovilidad. Más me asusta la penumbra de esta inmovilidad, ir a una calle vacía, sin rastro de dignidad. Miedo a tanto desencuentro y a quedarnos sin luchar, miedo a sabernos vacíos, sin las ansias de avanzar. Caminar hacia adelante y del brazo del pasado, tengo miedo de perderme sin haberme la jugado. Miedo a esa nada que es todo, que me ha incitado a negar esto que llevo por dentro, preguntas sin contestar. Miedo macabro, cruel miedo, miedo nefasto terror, miedo que llame en venenas, miedo cubriendo al amor. Bueno, las coplas surgieron a partir de la pandemia. Siempre me ha gustado escribir, claramente he hecho algunas canciones, aunque no soy compositora. Pero he hecho canciones, sobre todo para trabajo específico. Y las coplas propiamente tal surgieron a partir de la cuarentena, del encierro. De hecho, la primera copla se llama Coplas del encierro, así bien, bien obvio. Y así fueron surgiendo, las temáticas fueron profundizándose conforme iban pasando los días, las semanas. Los meses y las historias empezaron como a surgir desde el encierro, desde el confinamiento, desde los temores, desde el miedo. La primera que hice, bueno, tiene que ver más con el amor, con todo lo que a uno le sucede en la vida y que nos bombardean también todo tipo de sentimientos y de, sobre todo en estos últimos tiempos, de temores también. La primera era una copla de un amor fugaz, así que no alcanzó a ser. Y fue nada más que eso, un abrir y cerrar de ojos. Y al ratito hice otra que tiene que ver con el miedo, porque sí he tenido miedo. Me ha rodeado, me ha gravitado el miedo sobre mí en todo este tiempo, lo que viene, la incertidumbre. Y entonces, esas son las coplas. En este momento son como mi expresión, que no sabía que la tenía, no sabía. Yo siempre he sido fundamentalmente intérprete del canto, bolerista, tanguera, sonera, actriz. Y de un tiempo para acá, un par de años puede ser, empecé como a componer, compuse un par de canciones para una obra de teatro, El Vendedor de Pájaros, que dicho sea de paso, digo, tuvimos hartos premios porque es una obra muy bonita basada en una novela de Hernán Rivera Letelier, donde yo protagonizo junto a otras tres colegas músicas y cantantes y actrices, sobre todo actrices. Entonces ahí hice canciones y, como te digo, las coplas surgieron hace poco, hace seis meses. Coplas de sueños y pesadillas. Y las nubes se posaron sobre Santiago inundada, de gritos, cantos, clamores de esta mujer fatigada. Miro hacia el cielo de nuevo y las nubes ya no están. Se han retirado hacia el norte y en ese punto explotarán. Corren todos, todos corren. Corro yo y miro al suelo. Caigo ciega y me levanto. Mis gritos salen de anhelo. No se escucha en tanto fuego, en la locura del viento. Uno que sopla con furia. Por dentro lo oigo, lo siento. Vientos que asolan Santiago. Sus plazas, sus avenidas. Sus rincones y escondrijos. Nuestras almas sometidas al látigo del vacío. De nunca ser escuchados. Perdidos, ciegos y mudos. De siempre estar amarrados. Y los ojos se revientan. A tiros crueles certeros. Y la sangre forma un río en este sueño postrero. Y las nubes siguen locas. Dando sombras y estallidos. Todo se mueve entre gritos, voces y cantos fallidos. Y ahora, un agrio remanso. Un cielo callado de azul. Pétalos de flores caen como cartas a un baúl. ¡Qué pesadilla, Santiago! ¡Qué precaria tu razón! Cuando ayer eras la llama, hoy te mueres sin pasión. Pesadilla en sueño loco. Tal como es la realidad. Pesadumbre de un presente. Presagiando la libertad. Santiago, un gran abismo. En mis sueños vas cayendo. La cordillera sostiene tu cuerpo que está muriendo. Sueño que sueño un final. Algo así como un martirio. Abro los ojos. Despierto. Continúas de delirio. Esta alucinación de revueltas y estallidos. De mi pueblo que no duerme. De tristezas y aullidos. Las coplas de sueño y pesadilla me surgió. Bueno, porque el devenir de la plaza de dignidad tiene forma de pesadilla. Tiene forma de sueño. Tiene una forma onírica. Si uno se pudiera elevar e irse a esos días como fue, es una cosa que va, como una pesadilla, como una cosa que va, que viene. Pa, 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 pa. Yo fui mucho a la plaza. Mucho, mucho, mucho. Mira, unos días que me puse media adicta a la plaza. O sea, empecé a ir todos los días. Después me dije, no, voy a parar un poco la cosa porque nunca tanto. Pero me puse adicta. Si no iba a la plaza, me sentía rara. ¿Cachai? Uh, me falta ir a la plaza. Y entonces, en los días de encierro, me acordé de todo eso. Y lo sentí como un sueño, como un sueño, como un sueño. Y Santiago, agitada. Y la gente. Y me levanto y me caigo. Y que me pasó, que me caí, que alguien me paró. Y venía una bomba, una cuestión lacrimógena. Y ciega, me quedé un rato como así, que no veía. Y justo, y una señora que se cayó por allá. Y los ojos se revientan. Y los tiros. Y las nubes. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo hubo de viento esos días. Y yo me acuerdo. Y yo miraba, uh, las nubes. Y las nubes. Y las nubes iban para allá. Y después se iban para allá. Y todo eso como una gran ola de acontecimientos y de sensaciones. De ahí surgieron las coplas del sueño y las pesadillas. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Y cuando me faltas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. El bolero vino conmigo desde muy niña. Siempre digo que yo no escogí el bolero. Que el bolero me escogió a mí. Como que me buscó y se me metió. Por lo de siempre, por la música que se escuchaba en mi casa, con mis padres, con mi mamá, con mi papá, con discos de vinilo. El bolero, el bolero proviene de Cuba. En esos tiempos, mi madre hizo un viaje grande a Cuba. Estuvo varios meses allá. Y volvió con discos de bolero, cha cha cha, mambo. Y también de la trova cubana. Entonces, para mí, escuchar el bolero era parte de mi sintonía con la música en general. Aún cuando tengo que hacer, digamos, la salvedad de que también se escuchaban otras músicas en mi casa. No solamente bolero. Mi padre, primer violín de la Sinfónica de Chile. También se escuchaba música docta. Bastante. Entonces, siempre estuve ahí y el bolero gravitando, gravitando. Yo me sentía identificada con la voz femenina, con la orquesta. Y siendo muy chiquitita, chiquitita, sí, igual, las letras de amor y el ritmo me acaparó, se me metió. Y el bolero después empezó a ser mi caballo de batalla. El bolero es una música, es una columna vertebral en América Latina de la canción de amor. No me gusta decir canción romántica, me gusta decir canción de amor. El bolero, como por ahí dice un gran compositor cubano, el bolero es una crónica. Una crónica de las historias de amor, una crónica viva. ¿Te fijas? Entonces, todos los que nos hemos acercado a interpretar el bolero, a tomarlo como un camino, como un canal de expresión, de amor, estamos de acuerdo en eso, que es como una gran energía también. Y aparte será el rock, el pop, el trap, es aparte. No tiene por qué cruzarse, no, no. Es un camino lateral de la gente que tiene un alma receptiva a este tipo de cancionística. ¿Te fijas tú? Entonces, el bolero va paralelo, no tiene problema. Puede que decaiga en las radios, en los rankings, puede que decaiga en lo que es el gran escenario. Pero siempre está, siempre está. Desde un escenario pequeño, desde una plaza, desde un lugar, un salón de té. O sea, el bolero siempre está, así como lo está el tango también y otras vertientes de la música de amor, del corazón. No le temo, por el contrario, el bolero. De hecho, ustedes por el bolero llegaron a mí. Mira todo lo que le debo al bolero. ¿Quién me iba a decir a mí, cómo me iba a imaginar, si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra? Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, mi madre y mi padre están, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial. Que una estrella, y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí, que yo me iba a enamorar, cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra? Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Yo estaba generando vida, o sea, yo sentí a partir del día 18, del despertar, del despertar, es muy bueno ese verbo. Yo sentí que de ahí para atrás yo estaba en una situación ambigua, te estoy hablando de 20 años de situación ambigua, en que la gente no se ponía en una posición. En cambio, en cambio aquí esto te obliga a estar en un lugar, tú estás acá o estás en el otro lugar. Esa cosa como que no voy a ir un día para tontear, no pues, estoy porque lo que estaba pasando en la plaza era lo que nos venía faltando. El encuentro, el encuentro, la solidaridad, la rabia, el encontrarse, el sacar a flote la amargura, la injusticia, poder decirla, poder gritarla, poder plasmarla. El arte que surgió a partir del 18, el arte que surgió es absolutamente poderoso. Estamos hablando de arte en todas sus manifestaciones y en todas sus expresiones, las pinturas, los grabados, los libros, la danza, la sinfónica de Chile, las corales, los actores, los bailarines, los danzarines. Un arte que yo venía sintiendo que estaba apagadito, que estaba ambigua, porque era una cosa que venía así, media acomodaticia. Por eso me hizo tan feliz a mí, a mí me hizo feliz, a mí me hizo... Yo antes del 18 decía que Chile era el país más fome del mundo, así. No, pero ¿cómo va a ser fome? Es una lata, esta hueá no está pasando nada, no está pasando nada. Y de ahí me empecé a reconciliar con Chile, lo quiero. Se me metió en mi escritura, yo escribía puras cositas de amor, de amor y de sensaciones. Se me metió la historia, se me metió el pueblo de Chile, el dolor de Chile, en las coplas y en todo. Surgió Víctor Jara, resurgió, se repuso nuevamente en nuestra horareja, la violeta, todo. Eso es. Disculpen tanta... me emociono. No, 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 no. Y ahora quiero que podamos recibir también con caloroso aplauso a una gran artista que quiso estar aquí con nosotros en este acto, la señora Carmen Prieto. Buenas tardes, mucho gusto, un placer, muchas gracias Paula Voy a leer un par de coplas, son versos que han nacido en este último tiempo a partir de lo que fue el estallido social y después en el encierro y especialmente para esta tarde quiero leérselas la primera se titula coplas de ollas comunes especialmente para ustedes compañeros dice así son tantas y llenas de amor ollas comunes urgentes los alimentos ya llegan el pueblo se hace presente tiene caldo, arroz, porotos, todo tipo de verduras se reparte con cariño, se transforma en sabrosuras solo el pueblo ayuda al pueblo, así lo cuenta la historia el estado no responde y el hambre hace memoria y que linda organización, tanta solidaridad solidaridad, viene del alma chilena frente a tanta adversidad desigualdad, desigualdad como nunca, disfrazada de libertad libertad de compra y venta, pisoteando la dignidad el pueblo no está dormido, se agiliza una vez más miles de ollas al día y el hambre nunca jamás ollas comunes del pueblo todas para compartir ollas, ollitas, ollones alimentando el vivir como decía Tolstoy la patria es la infancia chuta entonces hay infancia y hay infancia no, la patria es esto que estamos haciendo nosotros es todo esto, mira este entorno de más que dignidad aquí hay más que dignidad aquí hay amor aquí hay profundidad entonces si vamos a construir una patria que sea de la dignidad para arriba no menos que eso bienestar y felicidad pero de la dignidad para arriba el once para mí es un día muy muy duro muy triste muy oscuro lleno de emociones de penas, tristezas de todo tipo desde ese primer once que yo tenía ocho años este día once fue nos vino a oscurecer la vida a toda la familia a la familia tanto la familia pequeña como la extendida tíos, primos en fin amigos muy queridos en fin de mis padres entonces todos los once para mí son han sido sí ya pues ya crecí ya empecé a tomar yo una actitud propia de mí a de mí no de lo que veía de mi familia sino que de mí yo lo veo lo conmemoro a mi manera lo celebro en el buen sentido de la palabra de una manera especial me junto con gente a veces entonces el año pasado les contaba que estuve en el en el estadio nacional en el camarín de mujeres donde estrenamos ahí además la obra el vendedor de pájaros que trata de las mujeres de la pampa entonces cuando salió la idea de que pudiera hacer este once bueno primero que todo es una de mis salidas yo creo que esta es la primera salida que tengo así grande larga fuera de mi comuna desde marzo desde marzo y y precisamente en un día como hoy o sea como te digo el dolor el día once es un día muy especial y va a quedar para siempre incluso en gente que no vivió eso mi hijo también lo resiente por mí el día once para él es duro a mí me ha pasado con el día once por ejemplo que por muchos años incluso hasta hace poco a mí el 18 no me da nada yo por mí sacaría el 18 y el 19 de las fiestas que no fueran más fiestas si tú me lo preguntas y yo tuviera que hacer una ley yo sacaría el 18 y el 19 porque quedó tan pegado con el once que yo nunca más pude celebrar nunca más tú me decís tiquitiquití no te la llevé para mí no me pasa nada con la patria vista y abordada desde lo institucional no me pasa nada he pasado 18 fuera de Chile y dicen que uno que la patria no porque quedó tan pegado al once y para mí el once es dolor tristeza tragedia drama nada que celebrar nada cero yo propongo que el 18 sea de ahora en adelante en octubre esa es mi propuesta estamos hablando de que 200 años que claro habría que pero bueno eso coplas de primavera rota un once y un dieciocho la bandera en la ventana un mismo cielo alumbrando costumbre republicana pero un once lleva sangre lleva muerte y opresión septiembre ya no celebra este mes de división la patria se puso triste incluso con volantines una primavera rota por asesinos y ruines pasa el tiempo incorregible los septiembres aquí están con sus tricolores cantos que con vino beberán esta agridulce memoria de la sangre derramada de la historia más reciente no brindo no bailo nada mes de la patria se dice 18 yo quisiera mejor fuera en octubre allá vaya va quien lo dijera y así celebramos todos inaugurando un crisol de patria nueva y diversa nuevo himno y su canción muchas gracias compañeros hasta siempre hasta la victoria viva la unidad popular viva salvador allende compañera Carmen a capela a capela porque el pueblo lo pide gracias bueno a ver alguna de Víctor Jara dice así quien me iba a decir a mí como me iba a imaginar si yo no tengo un lugar si yo no tengo un lugar si yo no tengo un lugar en la tierra y mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento no hay casa donde llegar mi madre y mi padre están más lejos de este barrial más lejos de este barrial más lejos de este barrial que una estrella y mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento ¡Viva Víctor Cara! ¡Viva Víctor Cara! ¡Presente! ¡Viva Víctor Cara! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Viva la victoria! ¡Y siempre! ¡Gracias!